Terminado el juicio en Nueva York con una sentencia de culpabilidad para Juan Antonio Hernández, Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, ha creado esta una gran cantidad de manifestaciones de diversa índole y ha golpeado directamente a la sociedad hondureña de manera impactante. No importa la posición en la que usted se encuentre, ideológicamente hablando o políticamente hablando. Hay que entender que lo ocurrido en Nueva York golpea, no debe, sino que golpea directamente a la sociedad hondureña y esta sociedad debe reaccionar hacia eso de manera adecuada. Por eso este editorial tiene que ver con una petición que ha hecho el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, a quien todos conocemos como Pepe Lobo, en la que le ha pedido al Congreso Nacional que cree una comisión de todos los partidos políticos para que se investiguen todos los que han sido mencionados en ese juicio en Nueva York. Se incluye, dice, los que hemos sido mencionados en virtud de que él también fue uno de los mencionados por algunos de estos testigos que fueron utilizados por la Fiscalía y que al final lograron que fuera condenado Tony o que fuera encontrado culpable Tony Hernández. Puesto en perspectiva, Tony Hernández, puesto en perspectiva, esta es la petición del expresidente, esto es lo que pasó en Nueva York, esta es la perspectiva. Creo que en este tema debemos ser absolutamente claros todos los hondureños. Lo ocurrido en Nueva York no puede ser entendido como que nada ha pasado y que vamos a guardar silencio en las instituciones del país. No creo que sea correcto que no haya ningún movimiento en Honduras hacia esa cosa que haya ocurrido allá. Me parece terrible que hoy, todavía varias horas después, no haya surgido más que la posición de Pepe de nadie más, hablando de la posibilidad de investigar lo anunciado en Estados Unidos y que es que un jurado de 12 personas condenara a un ser humano. Y más allá de que lo creamos o no lo creamos, repito, independientemente de la posición en la que ideológica o políticamente nos encontremos para salvar a la patria es necesario que ocurran hechos como esta y una investigación a todos los mencionados. Pero por supuesto, porque además la mención que hacen es de hechos ocurridos en nuestro país, no en el exterior. Han mencionado de sobornos, de compras de jueces, de participación de policías, de participación de militares, han sido mencionados hechos ocurridos en nuestro territorio nacional y por lo tanto es imposible que esto no sea inmediatamente el principio de una profunda investigación. En más, cada cuerpo de estos de inmediato debería denunciar lo que va a ser en su interior. Por ejemplo, hoy escuchaba, o si oye, al jefe de las Fuerzas Armadas diciendo que el único camino para que se cambie el gobierno son las elecciones y que no van a permitir un golpe de Estado. Aplaudimos eso, pero se le olvidó a él decir que de inmediato ordenará una investigación al interior de las Fuerzas Armadas para saber quiénes han estado involucrados en estos menesteres o si por el contrario encontrar que nadie está inculpado en esto o nadie participó en esto. Pero debe de inmediato ordenar una investigación profunda, detallada, de toda la historia esta que ha sido contada desde el día en que comenzó a contarse quiénes estaban, quiénes eran, quiénes eran jefes, en qué zonas estaban, qué cosas ocurrieron, cuántas capturas hubieron, qué decomisos hubo, etcétera, etcétera. Y de esto sacar un completo informe al pueblo hondureño para darnos satisfacción. Y decir, sí, hemos encontrado que este, este y este están involucrados y los ponemos de inmediato ante las autoridades nacionales para que se hagan cargo de los delitos cometidos por ellos. Igual tiene que hacer la policía. Las depuraciones que se hicieron pareciera que más bien tapaban algo. En lugar de ser un proceso verdaderamente investigativo y profundo en el que se nos diga, éste participó a través de algún procedimiento en estas cosas. Y por eso fue depurado. Pero hoy que ha surgido todo esto no nos queremos llamar al silencio, sino que traemos esta información para que el pueblo hondureño la juzgue y se haga de esto. Pero justicia, cerrar los ojos a lo que pasó en Nueva York es la peor actitud que podemos tomar como hondureños. Cerrarla. Y también intentar darle otro significado también puede ser un error, pero no podemos desconocer lo que allí pasó. Si un jurado le creyó, lo menos que podemos hacer es investigarlo. ¿Me explico? Porque, ok, no lo creemos porque habrá un grupo aquí que diga, no, no creemos, eran delincuentes. Muy bien. Pero no creerles no evita la investigación. Al contrario, más bien pudiera provocarla. Porque como no le creemos, investigamos para probar que no existió. ¿Entiendes? No le creemos entonces, investigamos para probar que no existió. O le creemos, pues investigamos para probar que existió. Y para sacar a los responsables. Porque también es injusto que instituciones enteras como la Fuerza Armada sean señaladas por algunos de sus miembros. Porque una cosa es la institución y otra cosa son los hombres que la componen. Porque a lo mejor alguno de ellos pudo haber fallado. Y entonces que él sea el exhibido y no la organización en general. Creo que estamos ante un momento histórico que merece la pena como nación, el despertar. Este es un momento histórico en el que, despojados de intereses particulares, de visiones específicas, debemos de tener la capacidad, la capacidad de intentar reconstruir lo perdido. Es aquí en donde debemos de decir, no importa quién está de por medio. Aquí hay que cerrar los ojos al favor político o a la corazonada que a veces nos arrastra. Aquí hay que de verdad despojarnos de un montón de cosas y verdaderamente intentar salvar a la patria. Y a nuestras instituciones. Porque de nada sirve vivir en un territorio en el que no haya gobierno. Porque si no hay gobierno, no hay república. Y crean ustedes que un gobierno nominal, pero que no ejerza y que no tenga autoridad sobre la población, es como no tenerlo. Las instituciones en las que la población no cree, no sirven, no existen. Y por lo tanto, crean una ausencia total de la existencia como república. La república tiene tres componentes. Un territorio, una población y un gobierno. Uno de estos que no exista, hace que la república desaparezca. Y por eso, para salvar nuestra institución, aplaudo la petición del expresidente. Hay que ser investigados. ¿Y por qué no? ¿A cuenta de qué el silencio? ¿A cuenta de qué el cerrar los ojos? ¿A cuenta de qué intentar creer que no existió la sentencia de Nueva York? Ahí está. Es ahora nuestra nueva realidad. Y por lo tanto, y por lo tanto, estamos obligados a darnos respuestas. Es nuestra opinión editorial. El precio de los combustibles.